Continuando con la explicación de los chicos de semate de cuarto grado, mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.1, fracciones equivalentes. Bueno, pues, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando ahí con sus papis y sus mamí, porque vamos a explicar esta temática, mi asistente. Bueno, pues, para poder explicar este tema hay que tener presente de que las fracciones que representan la misma cantidad se le llaman fracciones equivalentes. La equivalencia se escribe utilizando lo que es el signo igual. Ahora, cuando multiplicamos el numerador, ojo lo que estoy diciendo, mi asistente. Cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, obtenemos fracciones equivalentes. Y a este procedimiento se le conoce con el nombre de amplificación. Y para poder explicar esto con mi asistente, como decía mi abuelito por ahí, pues, cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Vamos a explicar ya lo que son los problemas. Y vamos a empezar primero con el número 1 que dice, ayúdate con la cinta de colores para completar el número que corresponde a cada casilla. Ahora, los chicos lo pueden hacer con la cinta de colores que tienen en su libro, ¿verdad? Ahí dice de que ayúdate. No te está diciendo que lo hagas. Realmente puede ser una ayuda si tú quieres, mi asistente. No estás obligado a contestarlo de acuerdo a qué. De acuerdo a lo que es ahí en la cinta que ustedes tienen en el problema inicial. O sea, en el analiza. Ahora, pero nosotros lo vamos a explicar así como dice ahí en el comprende, mi asistente. De que cuando multiplicamos el numerador y denominador por el mismo número, obtenemos fracciones equivalentes. Y a este proceso, o mejor dicho, a este procedimiento se le llama amplificación. Ahora, y te darás cuenta de que dice de que completa el número que corresponde a cada casilla. O sea, a cada una de estas casillas, mi asistente. Como por ejemplo, ¿por qué número crees tú, mi asistente, que ha multiplicado el 3 para que me dé 9? Ah, por 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. Ah, entonces tenemos que multiplicarlo por 3 también el numerador. Y de esa forma, pues, estamos multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Así de fácil, mi asistente. ¿Y cuánto sería 2 por 3? Sería 6. Por esa razón, aquí iría el número 6. Continuando con la explicación, pues, nos echamos el mismo piquete, mi asistente. ¿Por qué número crees tú que han multiplicado el 5 para que me dé 10? Ah, por 2, ¿verdad? Porque 5 por 2 es 10. También hay que multiplicárselo al numerador. Ya que cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, estamos obteniendo fracciones equivalentes. A eso me refiero, mi asistente. ¿Y cuánto es este 4 por 2? Es 8. Y ese sería el número. Así de fácil, ¿verdad? Ah, en el siguiente, mi asistente, para saber qué número va aquí en esta casilla. ¿Por qué número crees tú que hay que multiplicar el 4, en este caso, que es el denominador, para que me dé 8? Ah, por 2, ¿verdad? Porque 4 por 2 es 8. También hay que multiplicárselo al numerador. ¿Cuánto es 3 por 2? Es 6. Y ese sería el número, mi asistente. Ahora, ¿y en el siguiente, por qué número crees tú que hay que multiplicar el 5, que es el denominador, para que me dé 10? Ah, por 2, ¿verdad? Porque 5 por 2 es 10. También hay que multiplicárselo al numerador. ¿Y cuánto es 3 por 2? Es 6. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1. Ahora, en el numeral 2, dice, para cada fracción encuentra 3 fracciones equivalentes, utilizando el procedimiento de amplificación. Ahora, ¿y qué significa ese procedimiento? Bueno, eso significa que cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, obtenemos fracciones equivalentes, y ese proceso es el que se conoce con el nombre de amplificación, mi asistente. Y como nos dice que utilicemos el procedimiento de amplificación, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el literal A, tenemos 2 tercios. Aquí va a ser igual. ¿Qué te parece si tanto el numerador como el denominador lo multiplicamos por 2? Bueno, decimos 3 por 2 es 6. Y 2 por 2 es 4. Y te darás cuenta de que aquí tenemos la primera respuesta. ¿Qué te parece si se lo ponemos por aquí? 4 sextos. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En el sistema. Ahora, encontremos otro, pues siempre de la fracción 2 tercios. Ahora, multipliquemos tanto el numerador como el denominador por 3, pues, si multiplicamos 3 por 3, me va a quedar 9 como denominador. Y 2 por 3, me va a quedar 6 como numerador. Por lo tanto, ¿cuál sería la otra fracción equivalente? Sería 6 noveno, utilizando lo que es el procedimiento de amplificación. Ahora, en el siguiente, mi asistente. Bueno, pues, como dice que son 3, tiene que ser 3. Bueno, decimos otro. Es siempre 2 tercios. Igual. Ahora, multipliquemos por 4. 3 por 4 es 12. Y 2 por 4 es 8. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, lo ponemos por acá. No hay que perder de vista de que si multiplicamos el numerador y el denominador por un mismo número, obtenemos una fracción equivalente y este procedimiento se le conoce como amplificación. Vamos a explicar otro, mi asistente, literal B. Hagámoslo por aquí, pues. Sería 3 cuartos. Ahora, ¿qué te parece si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 2? Me queda aquí como denominador. 4 por 2 es 8. Y 3 por 2 es 6. El primero sería 6 octavos. El siguiente, mi asistente. Bueno, pues, ¿cuál sería? ¿Qué te parece si siempre lo que es 3 cuartos y ahora multipliquemoslo por, vamos a ver, por 3. Tanto el numerador como el denominador. Entonces, decimos 4 por 3 es 12 y 3 por 3 es 9. Entonces, me va a quedar el siguiente, 9 doceavos. Esa sería otra fracción equivalente utilizando el procedimiento de amplificación. Ahora, ¿y cuál sería otro, mi asistente? Bueno, pues, podemos decir otro que nosotros digamos lo siguiente. Siempre 3 cuartos. Si lo multiplicamos ahora por, veámosme, asistente, por 4. Tanto el numerador como el denominador. Vamos a decir 4 por 4 es 16. Y 3 por 4 es que es 12. Entonces, me va a quedar el otro que es 12, 16. Y de esa forma ustedes van a contestar cada uno de los literales, chico. Así de fácil. ¿Qué te parece si explicamos otro, mi asistente, literal, sí? Bueno, siempre tenemos lo que es, en este caso, 2 quinto. Empecemos primero, ¿por qué? Multiplicando por 2 tanto el numerador como el denominador. 5 por 2 es 10 y 2 por 2 es 4. ¿Cuál sería el primero, mi asistente? A que nosotros digamos lo siguiente. Aquí lo tenemos, 4 décimos. Pongámoslo por aquí, por mi asistente. 4 décimos. El siguiente. Bueno, siempre el 2 quinto. Ahora, multipliquémoslo por 3, pues, para obtener otra fracción equivalente. Pero hay que multiplicarlo, tanto el numerador como el denominador. O sea, decimos, 5 por 3 es 15 y 2 por 3 es que 2 por 3 es 6. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que este sería el otro, ¿verdad? 6, 15. El siguiente. Ahora, siempre del 2 quinto. Ahora, multipliquémoslo por 4. Bueno, decimos nosotros 5 por 4 es 20 y 2 por 4 es 8. Entonces, decimos el siguiente que, pongámoslo por aquí, por mi asistente. 8, 20. Y así es como ustedes van a contestar los otros literales, chicos y chicas. Así de fácil, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece si explicamos un último? Hagamos el literal después, hagámoslo por aquí abajito. Pues, tenemos 3 séptimo. Y empezamos siempre con el 2. 7 por 2, 14. Y 3 por 3 es que es, dijimos por 2, mi asistente. Ojo, no nos estemos equivocando. Tiene que ser el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Hagámoslo otra vez. Por 2. 7 por 2, 14. Y 3 por 2, 6. Hoy sí. Ya íbamos a cometer un error, ¿verdad, mi asistente? Pero, menos mal que lo estamos corrigiendo. Chicos, no hay que perder de vista de que cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, obtenemos otra fracción equivalente. A este procedimiento se le llama como amplificación. Como vuelvo a repetir, tanto el numerador como el denominador lo hemos multiplicado por 2. 7 por 2, 14. Y 3 por 2, 6. Y este sería el primero. Pongámoslo por aquí, por mi asistente. 6, 14. Ahora, el siguiente. Bueno, pues, decimos siempre del 3 séptimo. Ahora vamos a multiplicarlo por 3, tanto el numerador como el denominador. 7 por 3 es 21 y 3 por 3 es 9. ¡Ah! Entonces, este sería el otro. 9 veintiún agos. Y el último, como dice que tienen que ser 3 fracciones equivalentes, es siempre del 3 séptimo igual. Y hoy lo vamos a hacer por 4. 7 por 4 es 28 y 3 por 4 es 12. ¿Cuál sería el siguiente? Aquí lo tenemos, es 12 veintiocho agos. Ahora, queremos aclararles algo, chicos y chicas, de que este chico que está aquí a la par mía me pregunta, profe, ¿y siempre tenemos que multiplicar primero por 2, luego por 3, luego por 4? No, mi asistente, tú puedes multiplicarlo por cualquier número. No importa que sea, puede ser que sea por 5, por 7, por 9, no importa qué número sea mi asistente. Pero eso sí, ojo lo que te voy a decir. Siempre vas a buscar cualquier número, pero partiendo de qué? A que tú digas de 2 en adelante, ya sea por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, y así sucesivamente. Pero tiene que cumplir de que tanto el numerador como el denominador tiene que ser multiplicado por el mismo número. De lo contrario, no vas a obtener una fracción equivalente, mi asistente. A eso me refiero. Ahora, chicos, les va a quedar a ustedes el literal E, el literal F, y el literal G y el literal H, para que ustedes practiquen lo que han aprendido en este tutorial. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.